La escuela nos pareció que le costó un poco más en el primer tiempo, en el segundo encontró la pelota, encontró los espacios y creo que lo terminó ganando muy bien, no fue inteligente para jugar. Sí, yo creo que hicimos un buen partido, quizás bajo otra estructura, no de ataque masivo. En el primer tiempo creo que estuvimos muy bien ordenados, pero sin posesión de la pelota. Y en el segundo ya con posesión de la pelota y fortaleciéndonos en lo que habíamos preparado, a atacar rápido la defensa de ellos, entonces en el primer tiempo no tuvimos que hacerles. Creo que hicimos la diferencia, es un partido perfectamente ganado. El otro día usted hablaba de la falta de conversión. Hoy que jugó a favor el Lacan, el pelar agrado por Independiente, puede haber sido también una llave para que el Lacan se empiece a ganar y que el Teniente vaya saliendo controles, empiece a ganarles. Yo creo que en los partidos todo tiene que ver con todo. Actualmente fue una jugada aislada, no era un ataque masivo de Independiente, sí tenía la posesión a lo ancho, en el hombro fundo. La buena actuación en este caso de nuestro arquero, evitando el penal, por ahí revaloriza, fortifica valores. No obstante digo que es un partido planteado de una manera que se dio en el segundo tiempo. Hay más motivación en estos partidos, en estos partidos tan importantes, pasó con Banco, pasó con Sol, en algunos partidos importantes el Lacan respondió con otra convicción. ¿Usted lo ve así más o menos, no? Tendría que evaluarlo. Nosotros jugamos en un lacan, tenemos que tener motivación permanentemente. Y esto no es para quedar en la primera, ¿verdad? Nosotros, por ahí cerraba los ojos inconscientemente y pensaba que estábamos jugando un partido primero, que es lo que debería hacer. Entonces, discúlpeme, entonces en ese aspecto uno sabe la institución que está y nuestra exigencia para con todos nosotros es esa, dar el máximo, Dios quiera caigarnos. De estar más fino pudo haber sido otro resultado, más resultado. Sí, sí, claro, claro. Tenemos varias oportunidades de definición directa y de definición indirecta, ¿no? Un buen centro, un buen pasebol. Pero bueno, los chicos hicieron un esfuerzo enorme, hoy desde lo táctico, el segundo tiempo desde lo funcional, ya más tomamos posesión. Creo que fueron un buen partido de fútbol. Frank, ¿crees que el tiempo fue de los mejores de un lacan en esta temporada? Yo creo que fue un partido muy bueno, lo que pasa es que... O tiempo, muy bueno. Lo que pasa es que por ahí el triunfo y ante quién como que revaloriza eso. El otro día hicimos un gol contra Jujuy y un segundo tiempo muy bueno, lo pudimos concretar. Entonces a lo mejor eso queda uno con un sabor amargo. Muy buena, tuvo mucha calidad a la hora de tener una pelota. ¿Crees que en el 1 a 0 Toranzo fue el jugador que mejor le dio en ese momento el partido y el que más dio a sus compañeros? No, yo creo que esto, indudablemente, Patricio fue un muy buen partido. Muy buen segundo tiempo fue Patricio. Pero yo creo que todo el equipo en sí, fue un muy buen segundo tiempo. Había una razón clara. Nosotros habíamos elaborado una salida en bloque y un ataque directo hacia nuestros delanteros, pasando la línea de medio campo, donde sabíamos que podíamos tener... donde ellos podían tener sus obras. Pero nos encontramos con que nos metieron 5 o 6 jugadores en el fondo, no salían. Y eso nos sorprendió, porque nosotros pensábamos que iban a salir más. Porque en el primer tiempo marcaban con 4 jugadores, los laterales casi no pasaban al ataque, y tenían un volante central bien metido adelante de los centrales, entonces nos podíamos sorprender. De ahí que venimos más atrás para que nos agarre la pelota a Caruso, a Toranzo, a De Federico, más de frente para que puedan encarar. Cosa que en el segundo tiempo lo hicimos muy bien. ¿El partido que habías soñado? Había que ganarlo este partido. Nosotros, por la historia de la institución donde estábamos, por las necesidades y por la convicción, este partido debía que ganarlo.